35 emisoras en todo el territorio nacional. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial para ustedes en la mesa de trabajo y por supuesto a todos los policías de Colombia. Muchas gracias. Un saludo, un reconocimiento especial por la labor que hacen a diario de dar protección a todos los colombianos que lo hacen con valentía, que lo hacen con decisión, que lo hacen con entrega a esta patria que tanto necesita de la seguridad y que tanto reclama la presencia de la policía en todos los rincones de nuestro país. Señor ministro, ayer el presidente de la república ya oficialmente lo designó como el jefe de esta importante cartera del Ministerio de Defensa. ¿Qué representa para usted esta designación? Es un verdadero honor poder ser parte del equipo de gobierno del presidente Duque, pero particularmente como cabeza del Ministerio de Defensa. Un verdadero orgullo poder liderar y trabajar con las fuerzas militares y policía por garantizar que en Colombia exista una fuerza militares y policía que trabaje con todos los soldados y policías para garantizar la seguridad, la tranquilidad de nuestras ciudades y avanzar en esos propósitos. Garantizar que en nuestro país tengamos una lucha frontal contra el narcotráfico que permita tener mejor bienestar y tranquilidad en muchas regiones de Colombia, que podamos avanzar para dar seguridad y tranquilidad en las calles, parques, entornos escolares de nuestras ciudades, que podamos avanzar en un propósito fundamental y es que nuestras fuerzas militares y de policía también actúen de manera contundente en la defensa de los recursos naturales, la diversidad como el principal patrimonio y que particularmente podamos hacer equipo con todos los miembros de la fuerza para lograr fortalecer las capacidades de la policía desde el punto de vista de formación, de capacidad técnica, tecnológica, para dar mejor protección a los ciudadanos. Señor ministro, usted ha recorrido buena parte del territorio nacional. Desde esa gran experiencia de conocer la realidad de los colombianos, ¿qué estrategias se van a implementar para darle la tranquilidad a los colombianos de que tienen una policía capacitada y fortalecida para combatir los delitos en las ciudades y en la ruralidad también? Porque preocupa a nuestra ciudadanía. ¿Cuáles son sus prioridades? El Plan de Defensa y Seguridad Nacional y la política de seguridad y convivencia del presidente Duque, por supuesto, señalan unas prioridades y estas son, en primer lugar, una lucha frontal contra el narcotráfico. Estas bandas de narcocriminales como son el ELN, como son el Plan del Golfo, como son las disidencias de las FARC y la famosa ahora narcotráfico, lo que buscan es, en ciertas regiones de Colombia, con el uso de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, presionar todo tipo de delitos. La extorsión, el uso de la minería ilegal, inclusive el micrófono para afectar la tranquilidad y por eso con la Policía Nacional y en colaboración con todas las fuerzas que han desplegado todos los operativos para poder desmantelar estas bandas y capturar a sus cabecinos para garantizar la tranquilidad. En segundo término, un esfuerzo muy importante es que combate el microtráfico a nivel urbano en las ciudades, porque a partir del microtráfico desarrolla todo lo que se puede denominar el círculo del mal. Son estas bandas de grandes narcotráficantes ahora se asociadas con bandas en las ciudades en las que después de que le entregan una papeleta, buscan albiciar a los jóvenes en los parques, en los entornos escolares y después de que logran este propósito, los inducen al delito, les entregan el primer cuchillo para que cometan un robo, luego los entrenan para que hagan cosquilleo, para que se roben los celulares en Transmilenio o en los sistemas de transporte público y ahí comienza el círculo del mal, porque los vinculan a los grupos de, por ejemplo, fleteo, los vinculan a los grupos que hacen delincuencia transnacional con la exportación de los celulares y esto no se puede permitir, por lo tanto, la prioridad de lucha contra el microtráfico para salir y incautar esa coca, para destruir las ollas y para que con los cuadrantes de policía se dé seguridad en los entornos, en las ciudades también será una prioridad. Señor Ministro, sabemos desde muy buena fuente que usted es un convencido de la transformación social, esa que implica la integración de los diferentes actores sociales, los ciudadanos, el Estado, las fuerzas militares, la policía. Muy seguramente ya desde el Ministerio de Defensa usted encuentra muchas oportunidades para que todos los actores sociales se integren en lo que se llama una gran red y de esta manera ser más eficientes para afrontar los desafíos que en materia de seguridad tiene nuestro país. ¿Cómo lograr, señor Ministro, esta interacción permanente y ese trabajo articulado entre la Policía Nacional, los ciudadanos, el Estado? Lo primero es que se han definido unas zonas, las zonas futuras, en el Capatumbo, en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, en Arauca, en el Chiriquete, esa zona tan bella de ese parque natural nacional de Colombia y en la zona de Tumaco especialmente. Y allí lo que se ha definido es un plan conjunto, un esfuerzo en donde hay un plan militar y de seguridad que involucra al Ejército y, por supuesto, a la Policía, en donde se busca hacer despliegue de seguridad y dar protección a comunidades especiales. Y simultáneamente trabajar con las otras entidades del Estado haciendo una inversión social, particularmente aquella inversión que da mayor garantía de seguridad, por ejemplo, para garantizar la presencia de botes que den el transporte en los esteros de Tumaco y de toda la costa pacífica naliñense, en la inversión de proyectos productivos de cacao simultáneamente que se hace presente en la Policía y adicionalmente con mecanismos más efectivos y un trabajo conjunto articulado entre la Policía y, por supuesto, la salida para lograr judicialización de estos delincuentes y bandidos que se encuentran en estos sitios y que buscan sobre todo el triunfo de estas poblaciones y sobre el cual estamos actuando con toda contundencia con la Policía Nacional y con su director, el doctor, el general Vargas. Señor ministro, dentro de las acciones a tomar desde su cartera y pensando en el futuro de las nuevas generaciones, ¿cómo nuestra fuerza pública garantizará la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Lo primero es un reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo que ha permitido la protección de los derechos de los colombianos de hace muchos años y tiene un propósito muy importante, es un propósito multifuncional. Pocas policías en el mundo tienen funciones múltiples que tiene nuestra policía. Tiene funciones de seguridad y convivencia, tiene funciones de lucha contra el narcotráfico, tiene funciones de control del contrabando, tiene funciones adicionales de, por ejemplo, todos los temas ahora de ciberseguridad y recientemente, y hace desde la Constitución del 91, la función de policía y adolescencia. Y esa prioridad la vamos a mantener. De hecho, pues por supuesto, el presidente Duque ha lanzado varias iniciativas de protección en las cuales el apoyo a estas iniciativas articularmente es importante. Y sobre todo, por ejemplo, con los líneas especiales de denuncia y el trabajo articulado que se hace con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que allí donde se hace una denuncia especial, porque hay una vulneración del derecho del niño, pueda entrar a actuar definitivamente. Los defensores de familia y la policía de infancia y adolescencia dando esta garantía de protección. Y muy especialmente el trabajo que hace la policía en todas nuestras ciudades de prevención al consumo de drogas que tanto es necesario en todas las ciudades. Siete de la mediana, once minutos. Estamos hablando a esta hora con el señor ministro de Defensa, Diego Molano. Señor ministro, hay una fecha importante para todos los colombianos y es el próximo veinte de febrero, día en el cual empezaría, con todos los planes que tiene el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Vacunación, pues la inmunización a los colombianos de acuerdo a las fases que ya ha anunciado previamente el señor presidente de la República. Sabemos que los entes territoriales, las entidades prestadoras de salud jugarán un papel fundamental en esto. Pero también queremos contarles a los colombianos cuál será el papel que jugará la fuerza pública en la implementación de este plan destinado a inmunizar a más de treinta millones de colombianos. ¿Es el tan más ambicioso en materia de salud que tiene nuestro país? Definitivamente, en este año de pandemia, ya el casi segundo año de pandemia, la vacunación es una prioridad nacional para el gobierno. Y de esa manera se ha definido un plan de vacunación bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y en el cual cumple un papel fundamental la policía. En primer lugar, porque en la distribución logística que hubiera llegado a todos los rincones del país, en el proceso de transporte y de almacenamiento se referirá la presencia de las fuerzas militares y particularmente de la policía para dar seguridad a estas vacunas. Y en especial, en todas las fases señaladas, que son cinco, para dar aplicación a la vacuna y los sitios donde se aplicarán las dosis, serán necesarios tener apoyos de seguridad, particularmente para que ésta se pueda dar de la forma más organizada posible, de modo que se cumpla el propósito y la priorización que ha sido señalada, porque acuérdense que la vacunación tiene una prioridad. Primero las personas, el personal médico y médico asistencial, y luego simultáneamente a los mayores de ochenta años, y así cada fase tiene una prioridad. El orden en que se aplique la vacuna y ese método con que se aplique, pues también el líder del Ministerio de Salud será acompañado decididamente por nuestra Policía Nacional. Señor Ministro, a esta hora lo escuchan nuestros policías, soldados de tierra, mar y aire, y a través de nuestras treinta y cinco estaciones radiales. ¿Cuál es el mensaje para todos los hombres y mujeres que con orgullo portan su uniforme, lo sienten en el corazón y diariamente acompañan la realidad de los colombianos? Un saludo muy especial a todos los policías de Colombia, a esos hombres y mujeres que a diario se recorren las calles de nuestras ciudades, las veredas de nuestros pueblos y municipios en todo el país. Solo nos héroes que están dispuestos a entregar su propia vida para dar protección y garantía de los derechos de los demás. A ellos un reconocimiento inmenso a nombre de todos los colombianos. Como Ministro de Defensa trabajaremos hombro a hombro con todos los policías de Colombia para que se cumple ese propósito de brindar seguridad, de dar tranquilidad a las familias colombianas en todos los rincones de la patria. Yo diría, y siempre lo he reconocido así, que cuando yo recorro muchas veces las calles de nuestras ciudades y le pregunto, cuando era director del INSEE, se le preguntaba a los niños qué quería hacer cuando se han grande. En su mayoría, los niños de Colombia quieren ser policía. ¿Y por qué? Porque reconocen en el policía a la persona que les da tranquilidad, que son héroes, que los representan, que los protege. Y ese honor y honrar a los policías con esa admiración, ese cariño que tienen todos los colombianos, lo tenemos que seguir incrementando, porque la Policía Nacional representa los principales valores democráticos de tranquilidad, de seguridad que merece nuestro país. Claro que sí, pues los ministros de la... los micrófonos, perdón, de la radiopolicía, señor ministro, siempre estarán a su disposición en todos los lugares que usted a partir de ahora visite en territorio nacional. Treinta y cinco emisoras tenemos en las ciudades capitales listas y dispuestas para acompañarlo en todo aquello que usted a partir de ahora como ministro de Defensa debe hacer en nuestro país. También le extendemos la invitación para que muy pronto nos acompañe aquí en los estudios de la radiopolicía de Bogotá que tenga un feliz día. Un feliz día, un saludo especial. Muchas gracias. Nos acompañó en el... Treinta y cinco emisoras.